Me enseñaste que el amor no es una estafa Y que cuando es real no se acaba Intente que no me veas llorar Que no veas mi fragilidad Pero las cosas no son siempre como las soñamos A veces corremos pero no llegamos Nunca dudes que aquí voy a estar Háblame que te voy a escuchar Y aunque la vida me tratara así Voy a ser fuerte solo para ti Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla Y aunque no sé poner la otra mejilla Aprender a perdonar a este sabio Que solo te salga amor de esos labios Si las cosas se dañan Si las cosas se dañan y no se botan Se reparan Los problemas se afrontan y se encaran Hay que reírse de la vida A pesar de que duelan las heridas Y entregar entero el corazón Aunque le hagan tal sin razón Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Viniste a completar lo que soy Me enseñaste que el amor no es una estafa Y que cuando es real no se acaba Intente que no me veas llorar Que no veas mi fragilidad Pero las cosas no son siempre como las soñamos A veces corremos pero no llegamos Nunca dudes que aquí voy a estar Háblame que te voy a escuchar Y aunque la vida me tratara así Voy a ser fuerte solo para ti Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Se nos rompió solo un plato No toda la vajilla Y aunque no sé ponerla a otra mejilla Aprender a perdonar a estos sabios Que solo te salga amor de esos labios Si las cosas se dañan Si las cosas se dañan no se botan Se reparan Los problemas se afrontan y se encaran Hay que reírse de la vida Hay que reírse de la vida A pesar de que duelen las heridas Y entregar entero el corazón Aunque le hagan darlo sin razón Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Viniste a completar lo que soy Me enseñaste que el amor no es una estafa Y que cuando es real no se acaba Intente que no me veas llorar Que no veas mi fragilidad Pero las cosas no son siempre como las soñamos A veces corremos pero no llegamos Nunca dudes que aquí voy a estar Háblame que te voy a escuchar Y aunque la vida me tratara así Voy a ser fuerte solo para ti Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Hoy Lo único que quiero es tu felicidad Y entregar entero al corazón Aunque le hagan tal sin razón Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Una sonrisa tuya es mi debilidad Para completar lo que soy Para completar lo que soy Me enseñaste que el amor no es una estafa Y que cuando es real no se acaba Intente que no me veas llorar Que no veas mi fragilidad Pero las cosas no son siempre como las soñamos A veces corremos A veces corremos pero no llegamos Nunca dudes que aquí voy a estar Háblame que te voy a escuchar Y aunque la vida me tratara así Voy a ser fuerte solo para ti Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte Sirve anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Se nos rompió solo un plato No toda la vajilla Y aunque no sé ponerla a otra mejilla Aprender a perdonar a este sabio Que solo te salga amor de esos labios Si las cosas se dañan no se botan Se reparan Tus problemas se afrontan y se encaran Hay que reírse de la vida A pesar de que duelen las heridas Y entregar entero al corazón Aunque le hagan dar un sin razón Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Viniste a completar lo que soy Me enseñaste que el amor no es una estafa Y que cuando es real no se acaba Intente que no me veas llorar Que no veas mi fragilidad Pero las cosas no son siempre como las soñamos A veces corremos pero no llegamos Nunca dudes que aquí voy a estar Háblame que te voy a escuchar Y aunque la vida me tratara así Voy a ser fuerte solo para ti Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Se nos rompió solo un plato No toda la vajilla Y aunque no sé ponerla a otra mejilla Aprender a perdonar a este sabio Que solo te salga amor de esos labios Si las cosas se dañan No se botan Se reparan Los problemas se afrontan Y se encaran Hay que reírse de la vida A pesar de que duelan las heridas Se ha de entregar entero el corazón Aunque le hagan daño sin razón Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Logo de anestesia el dolor ¡SUS fotito! Porque NO sev Niño Bandai Estén No se Me enseñaste que el amor no es una estafa Y que cuando es real no se acaba Intente que no me veas llorar Que no veas mi fragilidad Pero las cosas no son siempre como las soñamos A veces corremos pero no llegamos Nunca dudes que aquí voy a estar Háblame que te voy a escuchar Y aunque la vida me tratara así Voy a ser fuerte solo para ti Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Se nos rompió solo un plato No toda la vajilla Y aunque no sé ponerla a otra mejilla Aprender a perdonar a este sabio Que solo te salga amor de esos labios Si las cosas se dañan y no se botan Se reparan Tus problemas se afrontan y se encaran Hay que reírse de la vida A pesar de que duelan las heridas Si a entregar entero al corazón Aunque le hagan tal y sin razón Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Me enseñaste que el amor no es una estafa Y que cuando es real no se acaba Intente que no me veas llorar Que no veas mi fragilidad Pero las cosas no son siempre como las soñamos A veces corremos pero no llegamos Nunca dudes que aquí voy a estar Háblame que te voy a escuchar Y aunque la vida me tratara así Voy a ser fuerte solo para ti Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Se nos rompió solo un plato Así ojalá Y aunque no sé poner la otra mejilla Aprender a perdonar a este sabio Que solo te salgo Si las cosas se dañan No se botan No se repara Quererte 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 sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Sirve de anestesia el dolor Sirve de anestesia el dolor Me enseñaste que el amor no es una estafa Y que cuando es real Y que cuando es real no se acaba Intente que no me veas llorar Que no veas mi fragilidad Pero las cosas no son siempre como las soñamos A veces corremos pero no llegamos Nunca dudes que aquí voy a estar Háblame que te voy a escuchar Y aunque la vida me tratara así Voy a ser fuerte solo para ti Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte Sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Se nos rompió solo un plato No toda la vajilla Y aunque no sé ponerla a otra mejilla Aprender a perdonar a este sabio Que solo te salgamos Si las cosas se dan y no se botan Se reparan Los problemas se afrontan y se encaran Hay que reírse de la vida A pesar de que duelan las heridas Si a entregar entero al corazón Aunque le hagan dado sin razón Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Viniste a completar lo queansas Me enseñaste que el amor no es una estafa Y que cuando es real no se acaba Intente que no me veas llorar Que no veas mi fragilidad Pero las cosas no son siempre como las soñamos A veces corremos pero no llegamos Nunca dudes que aquí voy a estar Háblame que te voy a escuchar Y aunque la vida me tratara así Voy a ser fuerte solo para ti Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte sirve de anestesia, dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla Y aunque no sé ponerla a otra mejilla Aprender a perdonar a este sabio Que solo te salga amor de esos labios Si las cosas se dañan o se botan Se reparan Tus problemas se afrontan Las cosas se afrontan Te salga amor de esos labios Y aunque esta cosa se afrontan Te salga amor de esos labios Y aunque no te voy a escuchar Aprender a perdonar a este sabio De que duelan las heridas Y entregar entero el corazón Aunque le hagan dar sin razón Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte sirve de anestesia El dolor hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Me enseñaste que el amor no es una estafa Y que cuando se vea no se acaba